Se llevó a cabo este fin de semana la inauguración de la exposición Universos Desdoblados por la artista Irma Sofía Poeter, un trabajo compuesto por 10 piezas instalado en la Galería de la Ciudad. Universos Desdoblados es una obra textil que integra elementos como flores, animales, así como minerales como piedras y brillantina, logrando la composición de mandalas sobre telas que la autora recolectó en diversos países como India, Italia o Perú, pero también de estados de México como Oaxaca. Sí, hola, mi nombre es Irma Sofía Poeter y aquí estamos en la Galería de la Ciudad en el Pueblo Mágico de Tecate. Estamos inaugurando mi exposición que es Universos Desdoblados Barroco Mágico. Es una exposición de 10 piezas que están hechas de textil. Los textiles son de todos lados del mundo, son textiles hechos a mano, hechos en fábrica, son textiles de diferentes tiempos, de diferentes calidades y con esos textiles se hacen mandalas y se hacen espejos y se hacen universos donde cada uno de los elementos tienen el valor y el balance, el equilibrio y la belleza y la armonía. Irma Sofía Poeter nació en los Estados Unidos, sin embargo tiene ya seis años radicando en Tecate, ciudad que dice le ha dado la inspiración para llevar a cabo estas piezas barrocas, llenas de color, de vida, de formas tan diversas como el universo mismo. Yo tengo seis años viviendo aquí en Tecate. Este lugar me ha inspirado muchísimo. Su magia, su energía, su luz, su gente, su diversidad ha hecho que nazca este trabajo. Yo creo que no lo podría haber hecho si no estuviera yo aquí en Tecate viviendo. El desarrollo artístico en Tecate es muy amplio. Hay muchísima, muchísima gente haciendo arte. Lo que necesitamos es tener espacio donde esta gente pueda enseñar su obra, donde pueda enseñar su quehacer. Con universos desdoblados se reinaugura la Galería de la Ciudad dentro del ICBC en el Parque Hidalgo. En ese sentido, el director estatal de la dependencia, Felipe Bejarano Yacomán, resaltó la importancia y la necesidad de espacios como este para detonar las artes en la ciudad. Indudablemente que la reinauguración de la Galería de la Ciudad de Tecate es una situación de suma importancia, es un tema de mucha importancia para el fomento del arte y la cultura en este pueblo mágico. Vamos a tener la oportunidad con esta reestructuración que se ha hecho de esta galería, poder ampliar el horario, el ampliar los días para tenerla abierta al público toda la semana, esa es la intención. Universos desdoblados estará en exhibición hasta el 8 de noviembre en el Instituto de Cultura de Baja California con la entrada libre. Con esta exposición denominada Universos desdoblados, de parte de Irma Sofía Pueter, es una serie de trabajos que ha realizado ella de carácter textil, místico diría yo, que nos transportan y nos permiten figurar esos universos que existen en lo etéreo, y permiten también abrir el camino, como ya lo decíamos hace algún momento, para que más artistas de aquí de la ciudad de Tecate puedan exponer gradualmente su trabajo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.